Bueno, bienvenidos, ¿cómo estamos? Vamos a tener hoy una conversación sobre vino, sobre los intercambios de cultura, digamos, entre Perú e Italia, Europa en general, sobre las mujeres y los vinos con Caterina Rivero. ¿Cómo estás, Caterina? Muy bien, Jorge. Acá feliz de tener este espacio, este momento para poder seguir platicando de vinos. Ayer estuve a una clase hasta las 12 de la noche. Me levanto siempre con esta emoción, ¿no? Que es mi trabajo y mi vida prácticamente. Ahora se ha vuelto parte de mi vida, ¿no? Hablar de los vinos, siempre aprender. A veces tengo un poquito de confusión con esta lengua porque estando acá en Italia tengo mucha influencia, pues, del italiano, a pesar de que siempre pierdo el contacto con los latinos, con los peruanos, sobre todo, que es mi madre tierra, ¿no? Bueno, pues, nos conocimos, como quien dice, catando quesos. Ahora vamos a pasar a catar vino, entonces. Así es, así es. Una cosa muy particular porque, obviamente, el vino, el queso, los alumes, los jamones, están realmente muy relacionados de la mano, ¿no? Entonces, cuando hay veces hago estos maridajes, quiero siempre entender, porque nosotros tenemos esa costumbre, al menos en Perú, de que cuando tomamos vino o tinto, acompañamos los quesos. En cambio, acá hay otra, digamos, otra tendencia, sobre todo, usted que está más al norte, tú que estás en Austria, en Alemania y en Francia, sobre todo, hay la tendencia de combinar, digamos, mezclar, maridar los quesos con los vinos blancos. Con los vinos blancos de un cierto cuerpo, de repente que han hecho algún envejecimiento, digamos, una maduración en barricas, en botes estas de madera, ¿no? Entonces, yo, para ampliar esto, me acuerdo que fui y estaba yendo por toda la parte del norte de Italia, donde hacen los quesos maduros, quesos, digamos, que tienen muchos meses de envejecimiento, ¿no? Y ahí te conocí y dije, qué extraño es el mundo, ¿no? O sea, un latino, como yo, hay veces en estos tipos de eventos, encuentro siempre con italianos o con alemanos, pero te encontré a ti que te escuché que hablas en español. Sí, bueno, y que uno tenga la posibilidad de hablar, pues, porque también en estos tours uno va, tú sabes, prácticamente el que habla es el que presenta, ¿no? Que también era muy bueno, la persona que presentó esa vez era parlanchín suficiente como para escucharlo con detenimiento, ¿no? Así es, así es. Es muy importante tener un locutor, un intérprete que te haga sentir realmente lo que él ya sabe, ¿no? Porque no es fácil. Yo a veces doy cursos también y una persona se espera de repente saber la elaboración del vino, otra persona se interesa del aspecto sensorial. Entonces, hay veces no llegas como quisieras a las personas, ¿no? Uno, tú sobre todo que eres un pintor, un artista, tú haces las cosas porque te pienso, ¿no? Yo no soy artista, pero me imagino que cuando haces una pintura te transportas en lo que tú quieres hacer sin pensar a los otros, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? A veces uno está tomando una copa de vino y empieza a sentir sus recuerdos y utiliza su memoria y obviamente se desliga, digamos, del mundo real porque es una sensación totalmente, es una experiencia sensitiva, ¿no? Que entra a la vista, a tu gusto. Y sí, el ambiente cuenta porque obviamente la temperatura, el rumor que puede haber, que sea una música o es en un ambiente rumoroso, puede interferir, digamos, en una degustación, ¿no? Pero seguramente el paladar y el olfato son la cosa principal para la degustación, ¿no? Entonces, al momento de hacer un curso, puede ser un curso de concepto, de definiciones, pero a la final se tiene que hacer una degustación. Ahora son las 10 de la mañana, es un poco difícil hacer una... No, no es difícil, se puede hacer, pero acabo de tomar un cafecito, ¿no? Porque ayer terminó muy tarde el curso, ¿no? Entonces, sí es interesante que una persona pueda tener esa influencia, digamos, o esa posibilidad, esa destreza de transmitir lo que uno sabe, ¿no? O sea, tú a través de tus pinturas son preciosas. Yo me encantaría irte a visitar a Potellé, porque veo que las pinturas son muy lindas. Y yo cuando vienen a visitarme, trato de sacar los vinos que yo pienso que a mí son complejos, interesantes, y que te dan una emoción, porque para mí el vino es eso. Tiene que ser una emoción, ¿no? O sea, para mí es un arte también esto. Mira, en el 2019 participé en la Bienal de Arte, pues, de pintura de ahí en Milano. Entonces, bueno, hubo una discusión así con un podio y tal, en lo cual se hablaba sobre el uso de la pintura para, o de las artes en general, para hacer terapia, ¿no? Entonces, una de las cosas que se dijo en ese momento es que eso es tan personal que tú, porque tú pintas, no quiere decir que le vas a transmitir lo que tú sientes a una persona. O sea, el hacer arte, según la receta de Jorge González, no necesariamente le va a hacer terapia a una persona, pero la persona que diga, bueno, me va a dar, tengo un problema, o voy a distraerme del problema haciendo arte, pues, no necesariamente tiene que pintar algo coherente, ni pintar algo que la persona se copie de otro pintor, o de un escultor, o de lo que sea, de alguien que haga una manualidad, sino tiene que hacerlo, y entonces dejarse llevar, y en ese momento en que se deja llevar, quizás entra en otro estado anímico, en un estado distinto de concentración, y logra entonces que eso, pues, le resulte de beneficio, que le resulte de desahogo, que le resulte una experiencia que se pueda calificar como, digamos, terapia, pero también puede ser que no, depende de la capacidad de concentración o de abstracción del medio ambiente que tú tengas, pues, logras algo o no lo logras, pero no es algo que tú puedes decir, la terapia es haciendo esto así, entonces vas a tener este resultado así, igual me imagino que es el vino, o sea, tú puedes tener, digamos, información, pero llega un momento en que te hace clic, y dice, este es el vino con que estoy sintiendo esto, este es el vino con el cual me siento en este, de esta forma, de este mood, este es el vino que me gusta con esta combinación de comida, con este ambiente, con esta música, hay que vivirlo, hay que personalizar la absorción de las experiencias y las vivencias, y entonces calificarla, esto se lo debo al vino, esto se lo debo a la compañía, esto se lo debo a la música, eso es algo que no se puede, claro, con una persona como tú, uno se instruye, ¿no? Sí, exacto, mira, yo cojo una partecita de lo que tú has dicho que me interesa, es una pregunta, tú, estamos conversando en general de cosas, pero tú has tocado un tema que es muy importante, en el sentido de que cuando tú te pones a, te dejas llevar por tu arte, y te concentras en una pintura, hay veces, de repente tienes un estado de ánimo diferente, porque obviamente no podemos levantarnos siempre alegres o tristes o, ¿no? Entonces, lo que, mi pregunta es esta, ¿no? Que es relacionada también a los viticultores, a los que hacen el vino, porque el vino se hace en 365 días, ¿no? No es una cuestión de que lo hacemos, y más, porque obviamente si tiene la maduración, el envejecimiento, podemos ir a hablar de 10, 15 años, ¿no? Pero, digamos, la preparación y la elaboración del momento que la viticula empieza a crecer, son 365 días. Entonces, yo digo, ¿no? Este vino, que es igual, ¿no? La misma cepa que está hecha en Viena, y yo la meto acá y la cultivo acá en Milano, con las mismas técnicas, y a veces me he dado la sorpresa de tomar un vino totalmente diferente, de la misma nata, ¿no? O sea, para las personas que sepan, ¿no? ¿Qué cosa cambia? ¿Cambia en ese momento tu estado de ánimo, o la persona que hizo el vino tenía un ánimo diferente, una pasión diferente? De repente había hecho el amor con su esposa en la noche prima antes, y cuando comenzó a poner las levaduras en el vino, una explosión de pasión en ese vino, ¿no? Entonces, ¿cuándo se hacen las terapias? Porque terapia es también para el vino, para las personas, porque es toda una cuestión de ánimo, ¿no? Que te transporta, sea la pintura que el vino, son formas, digamos, ¿no? Contemporáneas, digamos, así que lo vemos desde este punto de vista, ¿no? Cuando tú dibujas un cuadro, mi pregunta es esta, ¿no? ¿Tú crees que tenga una influencia diferente en la persona? O sea, habrás hablado seguramente con diferentes personas que ven el mismo cuadro, y tú dices, ese cuadro particularmente estuve muy alegre, y ha tenido una incidencia mucho más fuerte con respecto a otro, ¿o no tiene nada que ver? No, sí, sí tiene, sí tiene que ver, por ejemplo, este, bueno, obvio que la definición de lo abstracto, hay gente que no lo maneja bien, ¿no? Entonces, yo, mi tema principal, digamos, es el ser humano, pero llego a distintos niveles de, de, digamos, de complejidad en la forma como lo represento, y tengo unos que son minimalistas, en los cuales yo, por ejemplo, pues veo situaciones referentes al ser humano, y hay gente que no lo ve, hay gente que ve solamente colores, ¿no? Entonces, para una persona que no está viendo un mercado, o no está viendo un baile, o que no está viendo una interacción entre seres humanos, pues ve otra cosa, y evidentemente los colores siempre, pues, tienen mensajes y tienen una, una, una forma de interpretarlos para cada quien, cada quien tiene sus colores que le sirven de ánimo, y los colores que lo deprimen, los colores que los relacionas con otra gente, colores que los relacionas con lugares, entonces, bueno, es así, y ahí también en la forma, digamos, más figurativas, depende de tu experiencia, pues yo soy una persona que, que pinto sin plan, o sea, yo trato de pintar desde el, desde lo onírico, desde el subconsciente, o sea, abrir el subconsciente de alguna forma, sin, sin tenerle un filtro, o hacer un, un, un bosquejo antes para luego hacerlo, y eso sin ponerle mucha, digamos, mente a lo que voy a hacer, que salga lo que salga, ¿no? Ese es mi, mi concepto principal, entonces, claro, eso, obviamente, viene de unos niveles de información bastante internos, que pueden conectar a otra persona también al nivel de la subconsciencia, y tienes unas interpretaciones que hasta tú mismo conscientes, no lo, no lo puedes explicar, pero que obviamente hay una conexión, o sea, es una, una, una que tú lo notas, por ejemplo, yo he tenido, una vez pinté la presencia de Dios según mi interpretación, que es luz, y entonces vino una señora que había tenido un accidente, había muerto y la habían revivido, y se puso a llorar frente al cuadro, y vio eso, entonces, ¿qué le pasa? Y me dijo, bueno, es que yo estuve muerta, y llegué, y caminé en dirección a esa, hacia esa luz, y cuando ya iba a tocar la luz, me regresaron, y me quedé, y me siento así, como que yo no logré llegar a la cima, no logré llegar a, a tocar eso que me parecía tan precioso, y, 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 y me quedé como con el cuento incompleto, dice, decía la señora, ¿no? Y a mí eso, pues, me impresiona, imagínate, si no te impresionara, ¿no? Claro, claro que sí, es como si viviéramos en un mundo paralelo, ¿no? O sea, nosotros vivimos en la realidad, en las cosas sintácticas, semánticas, en todo lo que podemos palpar en la realidad, y paralelamente a esta realidad, a veces yo me siento así, ¿no? En el vino, me transporto, o sea, en el tiempo, en un mundo, en un espacio, que no es mío, o sea, solamente como si fuera, como si yo fuera parte externa, ¿no? Que lo veo de, de fuera, y es, es un momento cuando me transporto en ese momento y bebo algo, ¿no? Uno dice, no, está tomando un vino, Caterina, ¿no? Pero es un momento de, eh, totalmente único, obviamente si el vino me lo regala, ¿no? Porque no es, no soy yo, es el vino que me regala, el productor, son momentos particulares, ¿no? Uno quiere siempre en el vino, pero ¿con qué lo como? Este vino es bueno, este es malo. Eh, yo estoy en un nivel, digamos, ni superior, ni inferior a nadie, sino que trato de encontrar en el vino algo que me dé placer, porque para mí el placer es fundamental, es fundamental, eh, en, en cada ámbito de, de, de mi vida, ¿no? Entonces, en este momento de mi vida, sobre todo, ¿no? El comer, el disfrutar, son momentos pequeños del, del, del día, que si no los haces realmente, se puede decir con conciencia, aunque si es inconsciencia realmente, como tú has dicho, ¿no? Es una parte homídica, digamos, de, 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 de todo este discurso. Eh, no, no, no llego, al menos hablo, hablo por mí, eh, no, no, no llego a sentir ese, ese, esa satisfacción realmente de encontrar eh, los sabores, los olores, eh, los perfumes o los recuerdos en un vino. Si es que el vino no me transporta, ¿no? O sea, tú de repente me dices, Caterina, este es el vino mejor, te hacen acá, de este productor, una, este, auslense, nada de eso, no me acuerdo de las clasificaciones de ustedes. Alemana, sí, alemana, sí, sí, eh, entonces, eh, me dice, sí, es buenísimo, pero yo en ese momento, no, no recojo, ¿no? Porque no puede ser de que el vino pueda costar, no sé, 150 euros y te puedas decir, no, no me gusta, es un poco, eh, imposible, porque tanta gente dice, no, Caterina, si el vino cuesta poco, realmente puede ser de que no sea bueno, o si cuesta tanto, el vino, eh, puede ser de que muy probablemente sea muy bueno. Sí, tienes, es verdad, porque un vino económico, o sea, tú que haces pintura, y yo que trabajo en el mundo de vino, si una cosa cuesta, cuesta poco, es porque realmente sean los ingredientes, sean las horas de trabajo que tú has dado en ese vino, no, no representan realmente la bondad de un producto final. Entonces, sí, está relacionado con el precio, por eso cuando me dicen, el vino es el que te gusta, sí, bueno, está bien, pero ten presente de que el vino que te gusta, quizás no sea un vino bueno, porque hay características, hay parámetros, no puedes decir, te doy un vino blanco, porque cuesta de repente cinco euros, me dices, es buenísimo, Caterina, y nos hacemos una bomba, como dicen en el Perú, nos tiramos una bomba, y estamos borrachos, felices, claro, es el momento, pero el vino no es bueno. ¿Por qué? Porque sí, tiene alcohol, se relaja, se desinhibe, y seguramente será todo bueno en ese momento, pero las características, que son parámetros bien definidos, no los cumplen, no tiene una acidez, un pH, si estamos hablando de un vino blanco, de repente la mineralidad, ese equilibrio entre acidez y la salinidad que tiene que tener, salinidad referida a esa física de sal que tiene que tener, porque proviene de la tierra, y hay sales minerales, está el azote, está el azote, entonces todos estos componentes no pueden ser en una botella de tres euros o de cuatro euros, ¿no? Yo a veces discuto, porque tengo amigos me dicen, pero es buenazo ese vino. Está bien, te gusta, buenazo es otra cosa. Entonces, no quiero decir de que el vino caro es el mejor siempre, tampoco, porque ahí también hay parámetros, ¿no? De repente compraron estos botes, ¿no? Recipientes de madera, gigantescos nuevos, y ha cedido al vino una personalidad que ya no es del vino, es la personalidad de la madera. Entonces tú tomas un vino que sabe de madera, y yo no soy mucho por esta tendencia, ¿no? Los vinos bordoleses tienen una tradición, una experiencia en la espalda que no puedo decir de que no me gustan, a pesar de que yo soy más por la tendencia de los vinos naturales, que se sienta el sabor de la cepa, de la terroir, y no tanto de la madera, pero en Bordeaux, que son expertos en la madera, en hacer vinos en barricas, tienen un predominio, digamos, una experiencia tal, de que pueden hacer vinos realmente equilibrados y que no predominen la madera sobre la uva, que es realmente lo que estamos tomando, ¿no? Mira, y esta creencia, no sé qué hay de eso, de que, creo que viene de los griegos, de que si mezclas el vino con agua es afrodisiaco, entonces lo tomaban siempre mezclado con agua como unas vacías, como unos bowls, que eran abiertos y que tenían más capacidad y tal, entonces, bueno, se supone que entonces después hacían el amor y hacían orgías y cosas de estas, y ¿qué hay de eso? O sea, el vino se degrada al tú mezclarlo con, por supuesto, me imagino que habrá un porcentaje de agua que todavía se había vino, aquí en Austria se usa con soda a veces el vino este de mesa, el Tafelwein, pero, no sé, tú que eres sommelier, ¿qué significa esto desde el punto de vista así de afrodisiaco y de esas cosas? O solamente es una creencia. Bueno, ya de por sí, todo lo que contiene alcohol es afrodisiaco, porque obviamente te desinide y puede tener seguramente esta connotación afrodisiaca que tú estás diciendo. Ahora, regresando a lo que son los inicios, los inicios del vino, los griegos sí transportaron el vino como los romanos, pero el vino nace en Oriente, o sea, no es de Europa, ¿no? Como sabemos, Montesagro, lo que ahora es Irán, Irak, entonces se transportó a través del mar Casque o Mar Negro y llegó prácticamente a lo que es Alemania, Francia, una parte, y con el mar Mediterráneo llegó a Grecia, a la parte de la Mesopotamia, y de ahí entró por todos, nosotros justamente en Italia, acá en la península itálica, tenemos todas las regiones llenas de vino, o sea, se cultiva vino por todas las regiones, ¿no? De toda Italia, mientras que en diferentes países, como en Francia, solamente en ciertas zonas, ¿no? La Borgoña, la Champagne, la parte del Bordeaux, ¿no? Y nosotros tenemos todos estos, esta combinación de vino que es una influencia que llegó de Oriente. Es una vitis, una vit silvestre, no es una vit de vino que nosotros conocemos, entonces estos vinos no eran como nosotros lo estamos imaginando, mínimamente, lejanamente eran vinos realmente ácidos, astringentes, desgustosos, y que hacían los griegos, que es una moda, porque nosotros tenemos moda, como están hablando de vinos biodinámicos, orgánicos, a los tiempos de los griegos, la moda era echarles especies, mieles, entonces, obviamente, tú no tomabas un vino, aparte que el vino es casi el 80, 85% de agua, mas no agua potable, es agua, porque la uva, el supo de uva, lo que está dentro, es el 80% de una uva es líquido, agua, ¿no? Y lo demás es prácticamente una sustancia sólida, que son lo que viene prácticamente de la piel de las uvas, las pepitas que están adentro, y las minerales, pero es apenas un 20%, y entre ese 20% está un porcentaje también de alcohol, el resto es agua, pero no es agua que se le echa, es el agua, es el jugo de la uva, ¿no? Transformado después, obviamente, en vino. El vino afrodisíaco, obviamente, se vuelve un poco más afrodisíaco, porque en el momento que tú añades azúcar, ¿no? Aumentas el grado de alcohol con el azúcar, y se vuelve una bebida afrodisíaca, no es que tenga o contengan algo especial, ahorita no me viene en mente el ingrediente afrodisíaco, ¿no? Pero en los tiempos de los griegos, sí, el vino no era muy gustoso, no era delicioso, es más, eran horrendos, y les echaban esta miel, y gustaba, entonces ya no te bebías una copa, te tomabas dos, y entonces te lleva la cabeza rapidísimo con el azúcar. Y bueno, me imagino que habrían también vinos mejores, pero eran más caros, pues a lo mejor, no sé, eran como hoy en día igual, ¿no? Así es, así es. Mira, y bueno, y los romanos, en realidad, pues con esto de que se volvieron un imperio que dominó prácticamente toda Europa, pues también llevaron sus costumbres, ¿no? Y entonces yo me imagino que se podrá conectar de alguna forma a través, digamos, de la historia del vino, la historia de Europa, pues, y por ejemplo con Francia, porque tengo entendido que los centuriones, una de las cosas que le daban a diario era vino, ¿no? Que tenían que llevar, así estaban lejos de su casa, tenían que tener en algún momento acceso a vino, pues, porque no lo iban a estar trayendo siempre, sí. Claro, te daba fuerza. Mira, imagínate qué componente más sustancioso que tenía prácticamente las vitaminas de la uva, que era la fruta de ese momento, más el miel, más las especies. Entonces era un alimento indispensable, ¿no? Que después ha sido utilizado en la religión para los católicos y seguramente ha tenido su boom y se ha expanso, digamos... Expandido. Expandido. Expandido en todo el mundo por una cuestión de religión, ¿no? Y no solo, pero seguramente tiene diferentes historias a las espaldas, tradiciones, y seguramente era un alimento básicamente, porque el agua potable nosotros no la conocemos nosotros ahora, pero en la parte, digamos, prima del año 1000, digamos, en todo el Imperio Romano no había agua potable, ¿no? Es una cuestión de que venía con el tiempo, y el agua potable ni siquiera era agua potable por cuando se hizo el agua potable, ¿no? Entonces lo que tomaban era vino, vino porque era una bebida que curaba, te desinidiva, te alegraba y también te alimentaba, ¿no? Entonces España y el vino es una cosa fundamental en la historia y en la historia de cada pueblo, ¿no? Sobre todo europeo y orientales, ¿no? Los árabes también. Mira, y esto de que tú hablas de que, bueno, por supuesto, hay una influencia de las barricas en esto del sabor, pero antes se usaban ánforas, se usaban otros materiales, y hoy en día hay algún sitio en el cual todavía se use al causar otros materiales que no se pongan en barrica para saber el contrastar el sabor de lo que hubiera sido si nunca se hubiera usado la barrica, cómo se hubiera desarrollado entonces el sabor del vino según la historia contemporánea. Pues, ¿cómo hay algo que uno pueda comparar? Bueno, en realidad las ánforas que las descubren en el Cáucaso prácticamente, que es en Georgia, donde han encontrado estas ánforas y tenían este método para transportar, porque teniendo la base así en punta, podían rodarlas porque eran gigantes, ¿no? Estaban ahí más de 100, 100, a eso no voy a equivocarme con las cantidades, grandes cantidades de vino, entonces las rotaban y las podían sumergir para mantener una temperatura y estaban ahí por años, ¿no? Entonces hay todo ya una cultura sobre las ánforas, no solamente por la comodidad de poderlas transportar, sino también porque eran hechas de cerámica y mantenían un contacto directo natural del vino, ¿no? O sea, no pasaban a otro recipiente diferente donde podían aportar otras características, ¿no? Este es el pensamiento, digamos, también de la biodinámica de Steiner, que se está tratando ahorita en este momento de aceptarla o no aceptarla, porque sabes que ahora están los vinos biológicos por una cuestión del impacto climático, porque obviamente se consumen diariamente kilos y kilos, por decir, la cantidad más grande de kilos, disculpame, miles de kilos sobre la agricultura, sobre estas tierras, estas tierras y una de las más grandes es la viticultura. Entonces están tratando siempre de imponer una viticultura más biológica, más orgánica y con menos impacto sobre las faldas acuíferas y todo lo que nosotros tenemos que cuidar porque es nuestro planeta, ¿no? Entonces, regresando a lo que tú me dices, el material son muchísimos donde el vino se madura, ¿no? De cemento, también hay de vetroresina, también están las de madera, ¿no? Pero básicamente la madera no nace para que le dé al vino este cuerpo, estos polifenoles, estos taninos. La madera nace para justamente transportar de una forma más cómoda el vino a los ingleses, porque los ingleses son los grandes devedores del mundo, ¿no? Son ellos que, gracias a ellos, también, entre comillas, se pudo conocer el vino francés, el vino italiano y así el resto de vinos, porque ellos son los más conocedores, ¿no? El vino de portugués, el porto. El porto, sí. Claro, para transportarlo, era más cómodo transportarlo, obviamente, en una recipiente de madera que un recipiente de ánfora, o en botellas, como eran después, ¿no? Porque las botellas vienen mucho después, con la creación de los champán de Don Perignon, ¿no? Entonces, son tan bonitas las historias, de verdad, que muchas hay storytelling, como le dicen, ¿no? Vino el caverno de Sauvignon, ¿de dónde es? La mayoría de cepas que nosotros conocemos, sí, nacen en Francia, y vienen cultivadas en todo el mundo porque se adaptan a los diferentes suelos, climas, y a las técnicas de cada país, ¿no? Entonces, sí, tenemos la mayoría, acá también nosotros tenemos, en total, en todo el mundo, habrá más de 10.000 tipologías de viñe, de cepas, imagínate, ¿no? Y nosotros conocemos siempre las mismas. Y bueno, aparentemente, en la edad media, esto de que las tierras pasaron a ser posesión de los feudos, pues, de los señores feudales, y de la iglesia, pues, la iglesia hizo un gran papel en la clasificación de las tierras para los vinos, pues, porque obviamente, los monjes, pues, eran personas con preparación como para hacer estadísticas y para poder analizar los suelos y todas estas cosas, y bueno, le dieron un poquito más de cuerpo a lo que es la vinicultura y esas cosas, ¿no? Y bueno, me imagino que también eso les permitió meditar en las oraciones con el vino y tal. Ciertamente, claro, porque no había en las profesiones como ahora que nosotros vamos al liceo clásico o medicina, ¿no? Antes se estudiaba botánica, medicina, y eso era todo. Y todos los que estudiaban medicina sabían de plantas. Y justamente hacían las clasificaciones. Y los padres, que eran los más cultos, porque obviamente tenían el acceso a todas las universidades, a los estudios, pues, estudiaban botánica y hacían las clasificas de acuerdo. Eso se llama prácticamente, es un... Ya no se usa, porque ahora nosotros tenemos el estudio del genoma, de los DNA. Entonces, si tú quieres saber si esta uva es de Venezuela o del Perú, basta pagar 150 euros y te hacen el análisis del DNA y dicen dónde nació, cuáles son sus padres, sus descendientes, sus antepasados y todo, ¿no? Entonces, por eso podemos ahora, digo, eliminar un poco de storytelling y tantas historias que se dicen, no, el Sira, que es de repente de Turquía, lo he escuchado de Pakistán, porque hay una ciudad que se llama y tratan etimológicamente de crear relaciones. En cambio, acá no hay etimologías, hay solamente la ciencia, ¿no? Ahora. Pero antes, ¿no? Antes estudiaban las formas globales, pentagonales de las hojas, o si no estudiaban el pistilo, el tallo, el color, la forma de la uva, si era cilíndrica, oval, y entonces, eso eran los estudios de antes que eran mucho más emocionantes, ¿no? Ahora se pierde la magia, vas en un test y te dice si es venezolano o austriaco o italiano, ¿no? Antes había una búsqueda, una investigación pienso divertida también. Mira, bueno, yo he leído que la similitud entre una cosecha y otra cosecha a veces es así como el 80% y lo demás es lo que pasó durante ese año, durante esos 365 días, cómo se comportó el clima, bueno, cambios en el suelo, etcétera, etcétera. Si esa similitud fuera menor, ¿qué se hace? ¿Se clasifica como otro vino? ¿Se puede ya llegar a decir, bueno, esto ya es otra cosa? Sorry, no lo podemos vender como que esto es el producto que nosotros normalmente vendemos? ¿Qué hacen las compañías en esos casos en que se dan cuenta que ahí, porque como tú dices, ahora, se pueden hacer análisis tan buenos que tú puedes decir, bueno, realmente esto no se parece o es bueno, pero vamos entonces a ponerle otro rótulo que diga alguna otra cosa, otro tipo de información. ¿Hay ese tipo de consideraciones en los controles de calidad? Exacto, yo justamente ahora estoy importando vino y existen laboratorios que son, digamos, homologados internacionalmente, o sea, lo que tú me dices, yo lo tengo que confrontar con el laboratorio internacional y después con el laboratorio de mi país, ¿no? Entonces, ahí salen prácticamente los parámetros para decir si esta uva realmente es lo que dice, ¿no? Si tiene estos parámetros de acidez, si es una uva que apartiene a este territorio, ¿no? Entonces, todas esas cosas están ya, digamos, los vinos que se venden sobre todo que tienen un permiso para venderlos porque no todos los vinos se pueden vender, todo lo que es distribuido en el mundo es porque tiene un permiso especial y para tener ese permiso especial pues tienes que cumplir con ciertas normas, ¿no? De ISO y laboratorios y químicos y tantas cosas, ¿no? Entonces, sí ha sucedido lo que tú me dices, hay un ejemplo, me parece que justamente en Alemania ellos vendían un vino que decían de que lo habían comprado en California y eran distribuidos en Alemania. No quiero equivocarme, no voy a decir más de esto, pero en el sentido para acoger lo que tú estás diciendo, se dieron cuenta de que esa uva que era vendida por otra uva no era. Entonces, empezaron a cambiar el nombre, la etiqueta hasta que tuvieron que desvelarlo porque obviamente los que defendían la patria de esa uva, de esa cepa, no podía decir de que era de otro país porque era de ese país donde la construían, ¿no? Entonces, no me acuerdo bien pero sí ha sucedido y cuando sucede, digamos, ya yendo un poco más a una cosa práctica, ¿no? no al tipo de uva que sí ha sucedido sobre todo en las grandes haciendas, ¿no? en vitrinícolas y bodegas es que no encuentran las características del vino en una añada, en una anata, en una vendemia que es igual a la del año pasado. Por ejemplo, si tú compras en este momento un vino que cumple con ciertas características de tu recuerdo, de que tú lo maridas con una comida y cuando tú vienen tus invitados te la piden, Jorge, sácate ese vinito, vas al año siguiente, lo compras y te das con la, porque tú tienes un buen recuerdo y tu paladar no te puede engañar, o sea, no sé, tienes comidas que te hacían tus padres o tus tías o no sé y cuando lo vuelves a probar te dice esto no es así. Entonces, ha sucedido y las personas que pueden, las grandes que pueden cambiarlo desechan toda esa o lo venden entre amigos o lo usan para otro tipo y no lo pueden vender a los clientes en el mercado, digamos, no puede salir, obviamente por mantener una línea y una personalidad de la bodega, ¿no? Hay otras bodegas, menos ellas, que dicen, bueno, no salió bien el vino, no cumple con las, o se me fue el enólogo, porque también el vino viene hecho de la tierra, pero hay buenos enólogos también que son capaces de modificar y arreglar los vinos, ¿no? De repente el enólogo falleció o se cambió de trabajo y pierde la identidad del vino. Entonces, ¿qué hace en ese caso el productor, el propietario? O lo vende con otro nombre o saca una etiqueta nueva o realmente si no quiere perder, continúa con el vino y cambia, cambia, ¿no? Ya estará el cliente que compra la botella, en este caso, Jorge, va al mercado y dice, pucha, ya cambiaron ese vino y te inclinas por otro vino que de repente cumpla con las características que estabas buscando, ¿no? Ha sucedido, sí. Mira, mi abuelo paterno era, vivía en Madeira, era de, digamos, en esa isla que es en África que pertenece a Portugal y tenía sus viñedos. Entonces, cuando uno lo visitaba, en mi caso, yo no quería vivir en la casa principal porque me parecía así de niño buenísimo agarrar una piel de ovejo e irme a dormir en la casa del vino. En la casa del vino había un ático y yo me quedaba a dormir en el ático y luego en la parte de abajo pues estaba, digamos, todo lo que era el lagar y las barricas y todas estas cosas, ¿no? Ahora, cuando había una nueva cosecha, él simplemente no tenía más capacidad de almacenaje, desechaban el vino, tú veías así un riachuelo que era vino que iba hacia los terrenos a servir de abono, digámoslo así, ¿no? Entonces, y ahí quedaban con nueva capacidad libre para volver a llenar las barricas y hacer todo el procedimiento y eso, ¿no? Así es, así es. Por eso, tantas personas me dicen, pero Caterina, ¿cómo puede costar tan barato este vino y estar en el supermercado? Justamente porque cuando empieza, por ejemplo, nosotros acá en Europa vendíamos en septiembre, octubre, ¿no? Parte desde julio, depende del vino que quieras hacer y tiene que tener, la bodega tiene que tener el espacio para que llegue ese vino, pero si todavía no ha vendido ese vino que está ahí, las botellas, porque ocupan un espacio, o sea, las botellas, el líquido, todo, tienen que hacer ofertas, entonces, ¿dónde las hacen las ofertas? Van a los supermercados y ofrecen, pues, con un precio de 30, 40, 50%, dependiendo de la cantidad de botellas que tengan que vender, ¿no? Sí, también es otro tipo de marketing, no sé si lo hacen al propósito, porque si tú ya sabes que no vendes más de eso, ¿no? Por ejemplo, yo voy a llevar vinos ahora, uy, está sonando el teléfono, voy a llevar vinos ahora, pero digo, ay, cástica, no voy a, no voy a, a comprar más, porque si no, voy a llevar vinos de añadas más antiguas, ¿no? antiguas y no nuevas, porque la gente realmente piensa que el vino añejado es mejor, pero depende, porque no siempre el vino añejado es el mejor, más bien, el vino nuevo, el vino que recién hacen, ¿no? Si es un vino joven, es el más interesante, porque puedes tenerlo en tu casa y hacer que tenga una evolución, ¿no? Entonces, depende de cómo tú lo, si tú, por ejemplo, compras ahora un vino, ¿no? Esto lo digo para todos, porque uno dice, me he comprado una botella del 2015, perfecto, ¿dónde ha estado esa botella del 2015? ¿Estaba en el supermercado? ¿En dónde ha estado expuesta el sol? ¿Estaba en una, con una humedad? Entonces, tienes que ver cómo ha sido el vino conservado, ¿no? Pero si tú compras su botella ahora con la añada del 2021, lo tienes ahí en tu, tú tienes una estanza, una habitación con poca luz, con una buena humedad, con unas características que se tiene que tener un vino con un 14, ¿no? con tanto calor, que aquí lo abres de aquí a cinco años, vas a saber si ese, realmente ese vino tenía una evolución perfecta, ¿no? Porque lo has tenido bien y no lo estás moviendo, entonces, es un producto vivo, el vino así esté conservado, tapado, ¿no? Con corcho de, con corcho, ¿no? De al cornoque, puede tener una evolución, en cambio, los vinos que se venden con la clásica, la vite, la vite, ¿no? Sí. La vite, este, no tienen una evolución, son para tomarlos frescos, así que, acuérdense de esto también, que el vino, cuando tienen la tapa vite, es un vino que está pensado para ser consumido en más de dos, tres años, ¿no? Depende también cuánto sea interesante, ¿no? Las cápsulas que le ponen, ¿no? Mientras que los otros con corcho pueden durar, ¿no? Porque hay también tipología de corcho. Me acabas de recordar que yo antes, pero hay cosas que uno hace y después deja de hacer, yo antes siempre compraba el bujolet premio, que siempre salía así como a fines de año, entonces era una carrera porque se acababa inmediatamente, todo el mundo lo compraba, pero últimamente no... ¿Ahí en Viena? ¿Ahí en Viena? Bueno, lo compraba cuando vivía en Alemania y aquí también en Viena, pero tengo unos años que como que perdí la concentración, la costumbre, pero claro, este era un vino para, tú sabes, consumirlo prácticamente que inmediatamente es un vino para eso que tú estás diciendo. Mira, bueno... Muy bueno eso. Vamos a empezar, vamos a empezar a concluir desde... Me parece buenísima esta actividad que tú haces y sobre todo que bueno, que existan personas que tengan pasión por cuestiones que son tan necesarias como el buen vivir, digamos, las partes que le dan a la persona, al ser humano, momentos para compartir, o sea, que hayan personas que le den forma a estas actividades en las cuales las personas o solas o acompañadas pues se dedican a darse placer a sí mismo o a darse un tiempito a sí mismo porque el que se está tomando una copa de vino solo pues también se está dando un tiempo para uso personal y para una, digamos, una satisfacción que es individual, o sea, que en ese momento no estás compartiendo, quizás estás compartiendo con el que hizo el vino, con los originadores del vino y eso. Y luego cuando estás en un grupo con amigos pues es obviamente que es una forma de compartir también con amigos. entonces bueno, personas como tú pues les dan un poquito digamos de carácter y adquiere uno un poquito de información que ayuda también un poco a estos momentos tan buenos de la vida, ¿no? Gracias, sí, Jorge. Ha sido excelente también porque me encanta este espacio donde podamos hablar de todo. Tú te recuerdas de tu infancia, te recuerdas de cosas que hacías a cuatro o cinco años y bueno, compre el bonjolet a la hora, el próximo año, pero porque ya habrá sido terminado. Yo hasta ahorita no lo he comprado, sobre todo el típico, no he tenido la posibilidad de probarlo, así vino que lo voy a comprar. Gracias. Pero bueno, si quieres decirle algo a tu audiencia, digamos, hispanohablante, pues te doy un poquito ahí de tiempo para que te despidas y nos dejes un mensaje que tenga relación con esta conversación. Mira, Jorge, has tocado en el clavo, digamos, porque sí, realmente la mía idea es siempre de difundir un poco de cultura, un poco, de compartirla porque siempre se aprende, yo no soy nadie realmente, soy solamente una curiosa del vino, estoy en un país donde se producen millones de botellas de vino y hay tantas tipologías de vino, entonces me gusta compartir y cada vez que voy a Perú me lleno de estas emociones para poderlas compartir, justamente con esto. Y ahora ha empezado un nuevo ciclo con la Cámara de Comercio Italiana que se encuentra en Lima de cursos de cata, ellos les llevan las botellas, antes llevábamos cuatro botellas, ahora que no estoy presencialmente llevan una botella de vino, se analiza y se hace a través del Zoom la cata, la degustación, el análisis sensorial, se discute un poco del vino y se habla de alguna región de Italia. Esta vez vamos a tomar un vino de la Rivola Yala, cerquita de donde estás tú, de la Venecia Yulia y bueno, seguramente siempre emocionada porque compartir con personas que son curiosas sea por el vino, sea por el curso, porque quieren saber y tener una cosa o saber comprar también un vino es siempre una emoción para mí. Así que dejo abierta esta posibilidad a todos tus oyentes que son bastantes porque eres una persona realmente muy empática y me encanta lo que haces tú también. Entonces ojalá que a través de este canal, de ese espacio pueda llegar también a muchas personas para que me puedan seguir y disfrutar un momento juntos con una copa de vino. Bueno, me imagino que será siempre posible digamos que cada quien se organice un tipo de cata y tú dar la asesoría también, que sirva a lo mejor las personas que están en Perú pueden participar en estas catas que tú haces a través de esta asociación pero quizás estando por ejemplo en grupos latinos en Austria o grupos venezolanos en Estados Unidos que requieran digamos de la intervención del sommelier para agregar el small talk para agregar la educación a la cata pues que tú te compres tu paquete de vino que se contante contigo vamos a poner la cuenta cuentas de Instagram y que entonces tú le sirvas de digamos de consultor de que le des el valor agregado a esa cata ¿no? Cómo no porque sería interesantísimo no sé yo seguramente con el inglés tengo un poco de dificultad pero si lo hablamos en español o en italiano o de repente se puede entender porque en la lengua del buen vivir que sea tomar o picando algo nos podemos entender y sería excelente ¿no? El tema sería lo que se puede escoger a grupo ¿no? De repente a alguien le interesa sanar de los vinos tintos o como la elaboración de los vinos blancos y ese es el tema con la disculpa del tema vamos analizando y tomando una cupita de vino sería excelente yo te agradezco infinitamente Jorge por todo lo que me estás dando en este momento estoy feliz gracias Bueno un abrazo y bendiciones para ti Gracias Jorge Hasta luego Nos vemos pronto Gracias Gracias